La Procuraduría General de la Nación afirmó sanción impuesta al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ya que para el organismo no hay duda sobre las palabras utilizadas por el entonces alcalde hacia el veedor Fernando Martínez Arenas durante una actividad en octubre de 2018. Y le estamos diciendo alcalde, si la gente está feliz por el parque, la gente está feliz por el parque que usted llegó tres años tarde, pero lo que le estamos pidiendo es que por favor no acabe con los árboles. Las señoras me llamaron que iban a tumbar el árbol. Pero es que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es el área metropolitana. Yo soy el área de la autoridad ambiental. No, los técnicos tienen que venir y decir... Yo sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, no señor, no sea grosero, no sea grosero, no sea grosero porque nosotros no le vamos a permitir. Es un lavaperro de la politiquería. No sea grosero, no sea grosero porque... No, señor, no señor, no señor, no sea grosero. En esta ocasión Hernández se refirió al vendedor como, abro comillas, lavaperros. El fallo resalta la obligación de los servidores públicos, incluyendo al alcalde, de tratar con respeto a la ciudadanía, en virtud del principio de responsabilidad y su papel en el servicio del Estado y la comunidad. La Procuraduría enfatiza que cualquier persona puede presentar reclamos y solicitudes a las autoridades y éstas deben responder con respeto sin recurrir a insultos o menosprecios. La entidad disciplinaria también subrayó que el exalcalde ya ha estado involucrado en investigaciones similares en el pasado, lo que indica su conocimiento sobre la falta disciplinaria al no tratar con respeto a otros en el contexto de su cargo. La decisión de la Procuraduría destaca la importancia del respeto y la ética en el ejercicio de la función pública, recordando a los servidores públicos su responsabilidad en el trato adecuado hacia la ciudadanía y en la promoción de un ambiente de diálogo y colaboración.